¡Suscríbete al canal! Doble D y Ed se hallaban recorriendo el lugar, conociendo a las hermanas y a la familia de aquel nuevo domicilio donde se habían instalado más, ¡wow, es increíble! dijo Doble D, fascinado por la arquitectura de aquella casa. ¿Le gusta este estilo, señores? preguntó el padre de los niños. Por supuesto, es sorprendente. alegó el muchacho intelectual. Nos alegra mucho de que hayan venido, por cierto, ¿no había un tercero de sus amigos que vendría? preguntó Rita Low. ¿Se está refiriendo a Eddie, Doble D, qué hacemos? preguntó Ed en aquel momento. Odio mentir, Ed, pero no queda otra carta por jugar Doble D se lamentó en tener que utilizar esa mala estrategia, pero no había otra opción y él está, iba a decirles pero justo se abrió la puerta de la casa Low. Allí se hallaba Eddie, portando una caja con galletas hechas por él. Mis disculpas, sé que empecé con el pie izquierdo en su recibimiento y por eso me demoré, aquí tienen. Dijo el chico, quien entregó el regalo a Lincoln. ¡Wow! Se ven deliciosas, muchas gracias, Eddie. Le agradeció el chico de cabellos blancos. No es nada. Respondió Eddie, quien se dirigió hacia sus dos amigos. Me alegra de que hayas venido, Eddie, no te veíamos desde hace horas. Pensé que estabas. Iba a decir Doble D, pero el chico de remera amarilla le cayó la boca. A las 12.00 pm, en el callejón, ni un minuto más. Ordenó el joven, quien les impartió la orden de ir a iniciar la fundación de la atracción con la que se harían millonarios. Justo en ese momento, cuando Eddie se estaba por ir, él vio a Lucky en la puerta. Y tú ni se te ocurra volver a aparecerte de sorpresa ante mí y bienvenidos al barrio. Le advirtió el chico a la gótica, cerrando la puerta de un portazo. Suspiró. Dijo Lucky, tras sentir el sarcasmo y la molestia del muchacho. ¿Qué pasó? ¿Qué tenía su amigo? Preguntó Lynn. Nada, tuvo un mal día. Respondió Doble D, calmando los nervios. Cuando todo volvió a la calma, Lincoln se acercó hasta ellos dos para hablarles sobre un asunto. He estado escuchando que ustedes tres siempre tienen problemas con los chicos de su vecindario, así que he estado pensando que si la próxima llegan a tener problemas, ¿por qué no se refugian en nuestra casa y listo? Les mostró esa idea. La tendremos en cuenta siempre, muchas gracias, Lincoln. Agradeció Doble D y salió con Ed, tras despedirse de las hermanas y del joven como de los padres, para irse hacia afuera y ver lo que Eddie estaba tramando. El tiempo ya había empezado a correr, mientras que los Eds se preparaban para inaugurar aquel proyecto en pocas horas, los Loud terminaban de instalarse en P.A.C. Craig, pero, ¿cómo iban a ser los acontecimientos de ahora en adelante? ¿Quién saldría beneficiado y quién no? Y lo más importante, ¿qué consecuencias caerían sobre ellos y por su amistad con los Eds? Solo entre ellos sabrían bien qué pasaría de ahora en adelante, quién sería el que ganara y el perdedor se llevaría la vergüenza a casa. Este será el mejor día de nuestras vidas. Dijo Eddie, quien llevaba a Doble Ed hacia uno de los callejones, en donde habían dejado todo el proyecto allí, para luego montarlo y que saliera a la perfección. No lo sé, Eddie, no tengo mucha confianza, creo que deberíamos dejarlo para un día más o dos. Sugirió Doble Ed, quien revisaba los planos de la construcción, pero su amigo le tapó la boca. ¿Pedí tu opinión? Preguntó en forma sarcástica. Bueno, no gracias, así que cállate y observa. Ordenó el joven, quien tenía todo bajo su mando. Pero, Eddie. Trató Doble Ed de intervenir, pero su amigo le volvió a callar la boca. Te dije que nada de opiniones, todo está bien, ya lo revisé todo, no hay ninguna falla, ningún desperfecto, solamente esta belleza espera su gran momento para ser inaugurada y listo, nos llenaremos de dinero y seremos ricos, muy ricos. Mostró el lado positivo del proyecto, engañar a los chicos del vecindario y así llenarse de dinero, nadie se lo sacaría ni habría devolución, simplemente ellos ganarían esa tan ansiada y larga guerra. Pero, Eddie, escucha. Trató una vez más su amigo de hacerlo entrar en razón, pero optó por callarse la boca. Andando, que el éxito nos espera. Pidió Eddie y emprendieron la marcha hacia el callejón. Llegaron hasta aquel sitio, se encontraba una especie de atracción, si a eso se lo podía llamar atracción, una especie de parque de diversiones, había una especie de montaña rusa formada en todo el lugar. Doble D lo miró de arriba abajo, no le gustaba para nada, habían cosas que no estaban bien. Y bien, preguntó Eddie. No, no está bien, Eddie. Respondió Doble D. ¿Qué dijiste? Preguntó su amigo. No está bien, no hay nada de medidas de seguridad, esto se llega a desplomar, terminaremos en una situación mucho peor. Profetizó el chico. Eddie parecía que iba a explotar, pero se calmó, ya lo he revisado todo. Dijo. ¿Todo? ¿Revisaste los rieles y que estén forjados? Preguntó Doble D. Sí, todo, todo completo. Volvió a responderle. Doble D temía de que su amigo mintiera, pero, ¿y si estaba diciendo la verdad? ¿Lo dices en serio, Eddie? ¿No me mentirás ni a mí ni a Ed? Preguntó Doble D de vuelta. Te lo aseguro, no estoy mintiendo, todo está asegurado. Volvió a hacerle el juramento, apoyando su mano en el pecho. Bien, porque no quiero tener. Iba a decirle su amigo de la gorra negra, pero Eddie se adelantó, ahora, vamos a estrenar este parque de diversiones de los sets, vamos, vamos, que hoy haremos mucho dinero. Pidió Eddie, mientras que iban iniciando el operativo del proyecto. Eddie pidió que encendieran la montaña rusa y los juegos, mientras que Kevin, Nats, Rolf, Hondi y Tablón eran atraídos como si fueran insectos a la luz, fueron dirigiéndose hacia el callejón. ¿Qué será esto? Preguntó Rolf, quien puso su mano en el mentón. Parece una feria. Dijo Nats, respondiendo a la pregunta del extranjero. De seguro es algún truco de los tres tarados, vamos. Pidió Kevin y se dirigieron hacia la zona, en la cual se estaba llevando a cabo la apertura del parque de atracciones. En menos de seis horas, todo lo que ellos conocieron, no volvería a ser igual nunca más. El reloj marcaba la hora que todo comenzaría para los sets y que sería un punto sin retorno, la pregunta era la siguiente. ¿Funcionaría la estafa que tanto ansiaba Eddie estrenar? La respuesta pronto la descubrirían, pero mientras que las manecillas del reloj movían, pasaba el tiempo y la tensión, los nervios y la ansiedad iban en un aumento desenfreñado que no podía detenerse para nada. Doble D revisaba una y otra vez, hasta el cansancio, que el parque de diversiones de los sets funcionara a la perfección, que nadie viniera a destruirlo o peor aún, que ninguna pieza estuviera fuera de su sitio en esos momentos. Oye, cabeza de calcetín. Le llamó Eddie a su amigo. Sí, Eddie. Preguntó Doble D, quien se bajaba con sus herramientas y el manual de seguridad. Ya está todo listo. Ya podemos inaugurar esto. Preguntó Eddie de nuevo, molesto y porque ya empezara la diversión. No lo sé, Eddie, no estoy muy seguro. Creo que faltan unos ajustes y griega, le decía Doble D, quien bajó de los rieles, mientras que ya se encendían las luces de las atracciones con unos reflectores. Eddie se acercó hacia Doble D, tomó el manual y lo miró un buen rato. Está todo bien, andando, idiota. Le ordenó Eddie, mientras que iban hacia las atracciones. Pero, Eddie, no lo sé, está medio desordenado, y si lo dejamos para mañana, pidió Doble D. En ese momento, no los vieron venir, pero allí estaban Kevin, Rolf, Nats, Jondi y Tablón, los chicos del vecindario, quienes fueron atraídos por las luces y vieron aquel espectáculo. Wow. Por primera vez los tres tarados hacen algo bien, genial. Se han ganado mis respetos, idiotas. Les felicitó Kevin. Los tres chicos se quedaron sorprendidos y más aún cuando vieron al chico pelirrojo poner unas monedas en el fresco para así tener la entrada. Espero que este parque de diversiones sea bueno. Pidió Kevin, mientras que Doble D lo ajustaba con el cinturón de seguridad en la montaña rusa. Por. Por favor. Por favor, manos y piernas dentro del juego. Pidió el chico de la gorra negra. Tranquilo, tonto, no me va a pasar nada. Respondió Kevin. Muchas gracias, Doble D, muy buena la feria. Le felicitó Nats y hasta le dio un beso en la mejilla, dejándolo ruborizado, pero eso despertó los celos del chico de cabellos pelirrojo. Sí, chico E, Rolf se siente feliz por ustedes, encima después de un largo día trabajando, por fin voy a poder disfrutar de estas atracciones que me traen tantos recuerdos. Finalizó el peli azul, quien se sentó detrás de Nats y Kevin y con hondi y tablón. Bueno, ¿cuándo empezamos? Preguntó Kevin. Justo. Ahora. Enciende todo, Ed, Doble D, prepara la montaña rusa. Respondió Eddie a la pregunta del chico que tanto tiempo les estuvo atacando y haciendo maldades, ahora por fin iba a comenzar todo. ¿Sería este acontecimiento el que marcaría el final de las desgracias de los tres chicos? Eso pronto lo descubrirían. Wow, nunca había visto tantas luces ahí afuera. Dijo Lenny, sorprendida. De seguro es esa estafa que hablaba Eddie, la verdad no me da tanta importancia. Alegó Lori, quien seguía en su celular, mandando mensajes a su novio Bobby Santiago. Como tropas en retirada del campo de batalla, los Ed salieron corriendo en silencio, mientras que los chicos comandados por Kevin derriban la puerta principal de la casa de Eddie, ellos aprovecharon el caos como distracción para dirigirse hacia aquel inmueble, el cual era de los recién llegados y nuevos vecinos la familia Lode. Más, bien, no hay moros en la costa. Informó Eddie a sus amigos. Eddie, tengo miedo. Gritó Ed, preso del pánico porque sabía que ellos habían pasado el límite de sus estafas y esta vez, ahora tenían que pagar las consecuencias de sus actos. Sabía el chico de la remera amarilla que si seguía gritando su amigo, atraería la atención del grupo de Kevin, por lo cual, optó por callarle la boca. Hazte hombre, sí, porque si nos atrapan, estaremos perdidos. Así que controla tus miedos o seré yo quien te ponga los límites. Le ordenó en voz baja, mientras que le tapaba con las manos la boca. Pero, Eddie. Iba a decir Ed. ¿Qué te dije? Volvió a repetirle la orden de que se callara. Está bien, me callo, me callo. Se calmó Eddie de ahí, el chico de remera amarilla se dirigió hacia la cuadra, la cual parecía despejada. ¿Qué dices, doble D? ¿Es seguro? Preguntó Eddie, al ver que la calle estaba completamente en silencio. No lo sé, Eddie, esto parece ser el clásico escenario de una emboscada. Temió doble D. No me importa, andando. ¿Dónde están los Lowe? Ya me perdí. Quiso saber Eddie, mientras que se ponían en marcha hacia aquel domicilio. Es aquí, justo en la otra cuadra. Señaló el chico de la gorra negra hacia el inmueble. Cruzaron en silencio la calle desértica, sabían que no debían permanecer mucho tiempo allí, ya que los chicos de P.A.T.S. creer los descubrirían y de ahí solo habría un único escape abrirse camino a golpes. Bien, ustedes son amigos de ellos, toquen la puerta. Ordenó Eddie, quien agarró a sus dos amigos del cuello de sus camisas y los colocó en el umbral de la puerta. Doble D tocó el timbre, pero como tardaban y veían al fondo de la casa de su amigo de baja estatura, que Kevin y su tropa salían en búsqueda de aquellos idiotas, tuvieron que golpear repetidas veces la puerta. Ayuda, por favor, hay alguien. Preguntó Doble D, sintiendo que su corazón latía a más no poder por la tensión, hasta que finalmente les abrió a Lori. ¿Qué? ¿Qué pasó? Déjenme adivinar, hicieron una estafa que salió mal, ahora los chicos los quieren linchar y piden asilo, bien, creo que Doble D y Ed merecen entrar, pero tú, Eddie, olvídalo, resuelve tú el asunto. Dijo la rubia mayor, mientras que los dos primeros amigos entraban en la casa, pero al último lo dejaba fuera. Lori. ¿Cómo puedes decir algo así? Preguntó Lincoln y dejó que Eddie entrara. Hola, vecino, linda casa, sí, sí, muy linda. Hizo su mejor papel de interesado. Por cierto, muy buenas tus galletas, Eddie, nos gustaron a todas. Le agradeció Luna, quien se encontraba con su guitarra. Música main teme music, mafia. Una vez que Lori cerró la puerta, volvió a sentarse en el sillón con su celular, mientras que Eddie, Eddie Doble D corrían las cortinas y trababan la puerta principal de acceso. ¿Qué hacen? Preguntó Lucky, quien parecía interesada en la oscuridad que impregnaba en el ambiente y como un clásico momento, su aparición sorpresa asustó a los tres chicos, quienes cayeron al piso. Ya me temía que ibas a aparecer, hace poco casi me muero de un infarto por tu culpa. Dijo Eddie de muy mal humor por lo acontecido. Los espíritus me dijeron que tu proyecto fracasaría, intentaba decírtelo, pero tú eres muy obstinado y orgulloso de ti mismo. Reprochó Lucky, dejando sorprendidos a todos. Uh. Suspiraron Doble D y Ed. Mi culpa. Todo estaba muy bien, no soy racista ni nada, pero en cuanto apareciste de sorpresa y me causaste un pre-infarto, me arruinaste el día. Gritó Eddie. Oye, no le hables así a mi hermana. Defendió a Lincoln a la gótica. Está bien, Link, no te preocupes, él terminará dándose cuenta de lo que ha hecho. No tiene nada más que un punto sin retorno, ahora es escapar o morir, si no queremos ser testigos de la golpiza que les darán. Sentenció Lucky. ¿De qué hablas, gótica? Preguntó Eddie, quien apretó los dientes. De eso. Señaló Lucky hacia la puerta principal y de ahí comenzaron a sentirse los golpes contra la misma, sacando los tornillos y tuercas que la ajustaban. ¿Qué está pasando? Quiso saber Luan, quien traía al señor Cocos en sus brazos. Como si se trataran de ejércitos enemigos que venían con la misión de saquear, destruir y aniquilar toda forma de vida en el territorio que buscaban conquistar, la puerta era la defensa de aquella fortaleza, pero esta no soportaría más tiempo todos los golpes, patadas y los objetos contundentes que les lanzaban los chicos comandados por Kevin. Música briefing con Spiraki, soundtrack del mafia. Lana, necesitamos tu ayuda. Pidió Lori, al ver que los tornillos comenzaban a salirse y la puerta cedería. Tranquilas, yo me encargo. Pidió la gemela, quien comenzó a reparar la puerta y darles tiempo para escapar. Tenemos que irnos, no hay tiempo. Y Lily. Ordenó Lincoln. Recuerda que mamá y papá la llevaron para visitar al abuelo. Le hizo recordar Lucky. Oh cierto, bueno, vámonos, deprisa. Pidió el peli blanco y comenzaron con el escape. ¿Y su coche? ¿No tenían una van? Preguntó Doble D. Claro que sí la tenemos, nuestros padres se fueron en taxi para el aeropuerto para visitar al abuelo, quien vive en Quebec. Respondió Lori, mientras que se iban escapando. Alto. Y Lenny. Preguntó Lynn. Oh. Dijeron las demás hermanas, sabiendo que la chica no sabía nada del peligro en el que estaban corriendo. Ed irá por ella. Gritó el muchacho y corrió hacia las escaleras de arriba, no sin antes hacer unas barricadas con los muebles y contando con la ayuda de Eddie y Doble D, sumándola de Lincoln y sus hermanas. Música fate, soundtrack del mafia. Subiendo las escaleras, Ed se dirigió hacia la habitación donde Lenny y Lori dormían, la chica estaba ocupada con sus diseños de moda, lo cual no le prestó atención a los disturbios que se estaban dando afuera del domicilio. Lenny, Lenny. Llamaba Ed, cosa que eso atrajo la atención de la rubia. Sí, au, tú eres de los que vinieron hoy para darnos la bienvenida, ven, pasa. Le dijo ella, en modo de agradeciendo, pero el chico le tomó de las manos y la sacó de allí, no hay tiempo, hay que correr, se vienen los problemas. Pidió el chico, mientras que se la llevaba hacia la planta baja y la reunía con sus hermanos. Una vez en el garaje, cerraron la puerta y con la ayuda de Lana, la taparon con clavos, para así evitar que entrara la tropa de Kevin. Muy bien, todos alaban. Pidió Lori y se subieron. Oigan, no entiendo qué está pasando. Quiso saber Lenny. No hubo tiempo para responderle con palabras, ahí tienes tu respuesta, ahora andando. Pidió Lori y subieron a la última de los Loud a la van, para que luego la mayor encendiera el coche y abriera la puerta con el control remoto. No tenemos tiempo, miren, la puerta. Alertó Doble-D, quien veía que la misma no iba a resistir más, para luego colapsar. De la puerta, la cual ya estaba casi fuera, se pudo ver a Kevin con Nats, Rolf, Hondi y Tablón, ellos estaban completamente furiosos y heridos por el fallido parque de diversiones de los ex. Temiendo por sus vidas, Lori pisó el acelerador y terminó por destruir la puerta corrediza del garaje. Van a pagar muy caro, idiotas y sus guardaespaldas también. Gritó Kevin, quien tomó una de las puertas y estaba por abrirla, cuando en ese momento, apareció Lucky. Boom. Asustó ella al chico de cabellos pelirrojos y este terminó por gritar y soltar la puerta, para estrellarse contra el suelo. Justo en el blanco, muy bien, Lucky. Le felicitó Lincoln a su hermana. Ella aceptó las felicitaciones, pero su mirada estaba dirigida hacia Eddie. Te salvé la vida, ¿cómo lo sabía? Fácil, no cerraste bien la puerta. Ahora estamos a mano. Me debes una y sé que va a ocurrir pronto. Dijo la gótica. Sí, sí. Dijo Eddie con sarcasmo. ¿Cómo se dice, Eddie? Preguntó Doble E, pidiendo a su amigo que fuera cortés y educado con Lucky. G, GR. GR. Gracias. Agradeció el muchacho y extendió su mano. Suspiró. Dijo ella, aceptando las disculpas del chico. Pero aquel momento duró poco, ya que en ese momento se comenzaron a sentir golpes en el lado derecho de la van, la cual era atacada por Kevin, quien había vuelto al ataque con su bicicleta. ¿Qué acaso no se rinde? Preguntó Lincoln. No, para nada. Dijo Eddie. Tranquilo, hermano, yo me encargo del loquito, por cierto, tenemos más compañía. Señaló Luna, al ver que Nats iba con sus patines y Rolf traía a su leal cerdo Wilfred, utilizándolo como caballo de asalto. Mientras tanto, Sara y Jimmy habían visto todo el inicio de la persecución, por lo cual optaron por detener la película, por así decir lo que estaban filmando, para pasar a seguir el escape de los H.T.P. A.T.R.E.C. Esto se va a poner interesante. Dijo Sara, quien llevaba con Jimmy una cesta llena de comida para un día de campo, mejor dicho para presenciar la paliza que le darían a su hermano y a sus amigos. No lo sé, Sara, doble D es muy amigo, ¿por qué también apoyas que le den una paliza? Preguntó Jimmy, preocupado por el chico de gorro negro. Tranquilo, por ahí solo lo perdonan a él, pero no al gobo de mi hermano y a Eri. Respondió Sara y fue entonces, una vez calmado los nervios de Jimmy, se pusieron en marcha para ver sobre la persecución a los ex. El escape debía lograrse en ese momento, necesitaban una ruta para salir de Peatz Creek de una vez y así perder a Kevin y sus amigos, quienes los tenían cercados por dos direcciones norte y sur. ¿Hacia dónde? Preguntó Lori, quien conducía la van, cuando en ese momento, Hundy y Tablón se interpusieron en el camino. Oye, fuera del camino. Gritó Lini le dio un fuerte golpe al pelón con su bate de béisbol, haciendo que soltara a la tabla que era su amigo, para luego caer sobre el vidrio de adelante del coche, asustando a todos los presentes. Yo me encargo. Oye, pidió lana y tomó a Tablón, mientras que atrás de ellos venía Hundy, persiguiéndolos para que les devolviera a su camarada. Oigan, devuélvanme a Tablón, par de ladrones. Gritó el chico furioso. Oh, ¿lo quieres? Tómalo. Le devolvió lana a Tablón, lanzando tan fuerte a la tabla, la cual terminó por derribar al pelón en las calles una vez más. Una vez que tenían las calles seguras, Lori tomó un atajo, guiada por Doble D, quien ya estaba mareado y vomitaba dentro de una bolsa de papel, fueron hacia los callejones, pero al llegar hasta allí, fueron emboscados por Rolf, quien se subió al techo de la van y con Wilfred, utilizando su cola, logró abrir el techo y agarrar a Doble D de su gorra. Amigos, amigos, auxilio. Gritó el chico intelectual. Ahora conocerán la ira del hijo del pastor, nadie se burla de Rolf y vive para contarlo. Les dijo, muy furioso, el extranjero, quien tenía medio cuerpo de Doble D fuera de la van, justo en ese momento, Lisa se subió al techo con sus experimentos. Oye, bravucón sin cerebro. Le llamó ella. Rolf se giró, recibe esto, nunca trates mal a un intelectual, porque un día será tu jefe. Gritó ella, lanzando una sustancia, hecha de sus experimentos, la cual causó que Rolf resbalara y cayera sobre Wilfred, el cual se detuvo y lanzó al sueco contra un contenedor de basura, estrellándose contra él mismo. Una vez que Doble D fuera salvado por Lisa, volvieron a sentarse, pero la calma duró pocos segundos, ya que unas fuertes embestidas, producidas por Kevin, quien iba con su bicicleta a toda velocidad, golpeaba el lado derecho de la van y con Naps se preparaban para el asalto. Eddie, ayuda. Gritó Ed, quien fue atrapado por el pelirrojo. Ahora sí voy a divertirme contigo junto con los dos tarados de tus amigos. Vas a pagarme por las heridas que me hicieron. Juró Kevin. Suficiente, ya me harté. Papá, perdóname por lo que voy a hacer. Exclamó Lori, harta de los ataques, cambiando los papeles y embistiendo a Kevin y Naps, los cuales salieron disparados como proyectiles. Una vez que perdieron de vista a Kevin, Naps, Rolf, Hondi y Tablón, la van salió de los callejones y se internó dentro del basurero. Todo permanecía tranquilo, sin ningún problema, pero lo que no sabían era que ese sitio era estratégico para que se llevara a cabo una emboscada y así atrapar a los ex. ¿Estaremos a salvo ahora? Preguntó Lenny, viendo que no había presencia enemiga por los alrededores. Eso espero, ¿y por qué les perseguían a ustedes? Quiso saber Lincoln, llevando la calma y preguntando a los ex de lo sucedido. Verás, Lincoln, hubo una falla en... Iba a contarles doble D, pero Eddie le tapó la boca. No es momento. Dijo el joven, tratando de ocultar cualquier indicio de culpabilidad, cosa que hizo sospechar a Lincoln aún más. Mientras que avanzaban por los caminos, de vuelta y posicionado en las montañas de basura, se hallaba Kevin, quien estaba con Rolf, Naps, Hondi y Tablón, listos para emboscar a la van y atacar a los ex de una buena vez. Y sucedió, ya que el pelirrojo dio la señal y se lanzaron al asalto, atacando ambos flancos del coche y tratando de quebrar los vidrios de las ventanas, para así sacar a los tres amigos y darles una golpiza. Oigan, atrás, atrás, no oyen. Este auto es de mi papa, si le hacen un daño, ustedes lo pagan. Les advirtió Lori, quien tenía a Nats en su ventanilla y ambas forcejaban por el volante del auto. Entreguen a los idiotas y nadie saldrá herido. Ordenó Kevin. Jamás, los amigos jamás se traicionan. Se negó Lenny a obedecer el pedido de Kevin y le dio a él un puñetazo en la cara, el cual casi le hacía perder el equilibrio en su bicicleta. Música Fifting Teme, soundtrack del mafia. Eddie, vas a pagar caro por lo que le hiciste a mi cabello, la explosión de aquel carro me quemó parte del mismo. Gritó Nats, quien intentó estrangular al joven, pero Lucky se topó delante de ella, aparecieron sorpresivamente. ¡Bú! Asustó la gótica a la chica rubia, quien se aferró a la parte de atrás de la bicicleta de Kevin. ¡Rolf hará de las cabezas de los ex trofeos! Exclamó el sueco, listo para darles una paliza, pero cuando quitó el techo de la van dañada, fue recibido por Lin, quien le dio varios golpes con su bate de béisbol en la cabeza, mientras que Luna se encargaba de Honly, a quien le atacó con su guitarra en la cabeza. ¡Juro que me vendaré, Ed, Ed, Eddie! Juró el pelón, pero antes de caer al suelo, se aferró a la parte de atrás de la van, logrando salvarse de una dolorosa caída. Con los enemigos ahora sobre el coche, Lori tomó un desvío, salió hacia el parque del pueblo, en donde allí derribaron varios de los juegos, como toboganes y el sube y baja, así como la valla de entrada y que rodeaba el perímetro, que quedó destruida y también el colapso de los árboles de los alrededores. ¡Son todos nuestros, malditos, van a pagar caro! Gritó Kevin, quien ya estaba a punto de entrar junto con sus amigos, pero doble detuvo una idea. ¡Kevin, chicos, discúlpeme! Pidió con toda educación y se acerró a la calesita giratoria, la cual comenzó a girar en círculos con la van, para que luego tomara vuelo hacia el oeste y así alejarse para siempre de Peax Creek. La van se perdió hacia el oeste con los Ed y los Low, siendo vistos por los chicos del vecindario, quienes no habían podido cumplir su venganza. ¡Juro que los agarraré, idiotas! Gritó Kevin, furioso por no haber podido cumplir con la misión, mientras que Nats lloraba, Rolf partió hacia su casa para preparar su equipo de viaje, él iba a ir en busca de los Ed y los Low, para así castigarlos, mientras que Hondi y Tablón habían desaparecido misteriosamente. El exilio había comenzado, no podrían regresar a Peax Creek, pero, ¿qué ocurriría con ellos en el camino? ¿A dónde fueron a parar los Eds con los Low? Eso se estaba por descubrir a continuación en el capítulo siguiente. Exilio, esa era la palabra que pasaba por la mente de los Eds al momento de tener que dejar precipitadamente Peax Creek para siempre, todo por una estafa que salió mal, pero, ¿quién tenía la culpa de entonces? Ed, Ed y O.D. Ahora que ellos habían dejado el barrio, sabían que no podrían volver por un largo tiempo y eso llevaría preocupación a sus familias. Por la mente de los jóvenes y de los Low, cuando Doble D se acerró a la calesita giratoria, sacándose de encima a los chicos del vecindario, comandados por Kevin, salieron disparados como si fuera un misil o una bala de cañón hacia un objetivo incierto. Juro que algún día los atraparé, idiotas. Gritó Kevin, furioso y lanzó su gorra al suelo, molesto por no haber podido darles una paliza a los Eds. El parque había quedado completamente destruido, como si un bombardeo hubiera lanzado todas sus bombas hacia objetivos enemigos y los destruyera por completo, habían muchos árboles derribados, varios juegos colapsados, los destrozos llegaban hasta las calles, donde restos de árboles y las alambradas partidas y hundidas marcaban que la fuga había terminado en un éxito para los Eds y los Low, pero con el precio que debían pagar los primeros no podían volver nunca más a P.A.S.C.E.C., estaban marcados por la desgracia y si se les ocurría regresar, serían castigados por la estafa que salió mal. Kevin. ¿Dónde estás? Llamó Nats al chico pelirrojo, quien estaba atorada en los árboles, mientras que Jondi y Tablón habían sido despedidos como misiles hasta hundirse en la calle. No puedo creerlo, casi eran míos, no debemos dejarlos ir, no después de lo que hicieron. Gritó Kevin, molesto por lo ocurrido y llegó hasta donde estaban sus amigos. ¿Qué hacemos ahora? ¿Esperamos hasta que vuelvan? Preguntó Nats, quien fue ayudada por Kevin a levantarse y estaba llorando a mares por lo ocurrido porque tengo que ponerme extensiones, broncearme, arreglarme, hacerme pedicura y mi mascarilla de aguacate. Lloró ella, abrazada a Kevin y sin soltarlo. Lo que no sabían era que Sarah y Jimmy habían llegado para escuchar todo y ver qué decisiones tomarían al respecto. Ya no llores, chica chillona. Rolf se hará cargo de encontrar a los chicos y de aplastarlos como las pulgas que les sacó a Wilfred en el verano. Juró Rolf, cerrando el puño, de que cumpliría su venganza. Desearán nunca haberse metido con Nats van Bartenschemer. Dijo Nats, revelando su apellido proveniente de Holanda. La furia era característica de alguien que es estafado, engañado y que ahora no hay más compasión que darle la paliza de sus vidas a los tres chicos prófugos, en especial en Nats, quien tenía los puños apretados con fuerza. Jamás me acercaré a eso sin un palo de tres metros. Dijo Hundi y se dirigió hacia Tablón que... Me leíste la mente, Tablón, es hora de llamar a las fuerzas especiales. Le dijo en voz baja. Esos idiotas no deben haber ido muy lejos, los encontraremos. Iré por mi bici. Dijo Kevin, quien fue calle abajo para buscar su vehículo más. Si, Rolf sacará la lanza de guerra, los chicos Ed jamás volverán a acribillar la piel de Rolf. Dio su grito de batalla el extranjero. Espérame, Kevin. Pidió Nats de que no se apresurara. Mientras que del suelo salía Wilfred, quien había quedado enterrado por la fuerza de despegue de la van de los Lowe, escuchó el llamado de su amo Rolf y fue con él, siendo observado por Sarah y Jimmy. Cerdos, que asco. Mostró su disgusto Sarah hacia esos animales. Cielos, Sarah, todos van a ir a perseguir a Ed, Ed y Eddie, ¿qué fue lo que hicieron? Preguntó Jimmy, un tanto preocupado por la situación en la que los chicos se habían metido. No lo sé, Jimmy. Respondió su amiga. Piensa en lo que les van a hacer, Sarah, va a ser peor que jabón en los ojos o mucho más. Mostró el chico sus miedos. Hagamos un día de campo. Sugirió ella, poniendo su mejor sonrisa. Sí. Jamás me perdería la golpiza de ellos por ninguna cosa en el mundo. Vamos. Festejó Jimmy y tomando la mano de su mejor amiga, se dirigieron a preparar sus cosas para el momento tan esperado. Por su parte, mientras que se iniciaba la persecución de los chicos del vecindario contra los Ed y los Lowe, ellos habían salido disparados hacia el oeste, internándose en el oeste de Canadá, hacia los valles, en donde el coche de la familia terminó por dar varios saltos en el aire hasta estrellarse contra una formación de rocas, las cuales no hirieron a nadie. Muy bien, aquí termina el viaje. Dijo Lori, quien se recuperaba del golpe contra la bolsa de aire. ¿Están todos bien? Preguntó Doble D, quien miró a Ed, el cual no paraba de ser abrazado por Lenny. ¿Ya pasó todo, Doble D? Preguntó Ed a su amigo. Tranquilo, todo está bien, Eddy. Respondió Doble D al muchacho, pero cuando se dirigió hacia su amigo de remera amarilla, lo vio abrazando a Luque, sin querer soltarse. Todos se voltearon para verlo. ¿Qué? ¿Qué pasó? Preguntó Ed, quien no le gustó para nada que todos lo vieran de esa manera tan llamativa y extraña. Miró a todas partes y se llevó la sorpresa de su vida, ya que estaba abrazando a Luque y no podía dejar de hacerlo, aunque su cuerpo lo intentara. ¿Estás bien? Preguntó Luque, quien al hablar de forma sorpresiva, terminó por asustar a Ed. Ese, sí, estoy bien. Le dijo y miró a todas partes, viendo que nadie los estaba siguiendo. Los perdimos, sí, los hemos perdidos. Festejó el muchacho. ¿Cómo estás tan seguro? Preguntó Doble D. Porque ya no nos siguen, podemos bajar, ahora. Dijo Lori y comenzaron a descender del coche destruido. Pero cuando llegó el turno de Ed para bajarse, alguien lo detuvo, no le dejó bajar y cuando miró al culpable, su rostro se quedó helado al ver que había sido Luque la que le detenía el paso hacia afuera. Luque. Dijo el chico, quien intentaba no estallar de la furia acumulada. Si tienes algún plan, espero verlo pronto y tal vez todo esto lleve a un problema más grande, solo te dejo esta advertencia, Ed y es que la mentira y las estafas no son duraderas, tú has cavado tu propia tumba y te llevará a enfrentar una dura y cruda verdad, solo espero que lo entiendas. Ah, por cierto, gracias por el abrazo, solo que haya sido porque estabas asustado y no porque ocultes algo. Le dejó Luque su mensaje, haciendo que Ed y la ignorara. Si, si, a la orden, duquesa del terror. Dijo el chico, burlándose de ella.